Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VotMadridista, televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Hoy tenemos una charla especial, un invitado que ya es la tercera vez que viene y que además a mí me sirve para demostrar que en esto del fútbol, aparte y más allá de las crispaciones y los extremismos a los que nos lleva todo el sesgo de confirmación, que muchas veces nos metemos en nuestro propio círculo y no salimos de él y solo consumimos cosas de nuestro equipo y no nos enteramos de lo que pasa en las otras aceras o pensamos, tenemos una idea homogénea de que el aficionado rival es de una manera y de esa no salimos y ellos tienen también la misma imagen nuestra, pues me he traído a Sabas Martín, que es mi seguidor del Atlético Oficial, para poder demostrar entre los dos que se puede tener una charla amigable, amistosa, de fútbol, de la vida, de todo, muy, muy provechosa y que creo que os va a encantar. ¿Cómo estás, Sabas? Bienvenido por tercera vez a VotMadridista, televisión. Muy bien, muchas gracias y obviamente por volverme a invitar. Las dos anteriores te has mantenido con vida, por lo que veo. Entiendo que no te han machacado demasiado, ni han ido gente del Madrid, ni gente del Atlético que haces yendo a territorio comanche o enemigo o cualquier cosa. No, no, en absoluto. He sobrevivido, es más, mis amigos merengues que las hayan podido seguir, nada, han sido de lo más ecuánimes con respecto a mí, que ya me conocen y además satisfactoriamente, ya me han dado recuerdos para ti, etcétera. Tampoco, no hay ningún problema, me conocen, te sobra. Pues muy bien, les tendremos también. Aprovechamos para saludarles, dime, dime. Claro, yo siempre aprendo más de la gente, no necesariamente que está enfrente, pero sí que tiene un criterio, una opinión distinta y variopinta. Yo aprendo más siempre. Conmigo mismo ya hablo todos los días. Y ese de verdad que es el mejor criterio, no hacer a todos agruparlos con una etiqueta, sino escucha los argumentos sin importar, no te hagas preconcepciones ni prejuicios de la gente y escucha los argumentos que tengan que decir. Y si tú crees que son rebatibles, rebátelos con argumentos propios, pero no hagas juicios de ad hoc a la gente, no, es que este es del Atlético, ¿qué va a decir? O este es del Madrid, ¿qué va a decir? No, es que este es culé, ¿qué va a decir? No, o sea, yo creo que realmente hay gente sensata, igual que hay auténticos energúmenos en todas partes, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si no fuese así, iríamos por la calle evadiéndonos de todas las personas. Cada uno con su etiquetita. Soy un energúmeno porque soy del Atlético, soy del Madrid, cuidado. En fin, bueno, desde que hablamos la última vez han pasado algunas cosillas, entre otras, unas cosas que a mí me tienen un poquito contrariado, porque el Atlético de Madrid, por si no lo sabéis, y esta charla la tenemos previa a un derbi, como seguramente sí conocéis, ha sido el único equipo capaz de doblegar al Real Madrid, y no lo ha hecho una, sino dos veces esta temporada. Partido de Liga en el Wanda, bueno, Wanda, ya no sé si es Civitas, ya no es Wanda, ¿no? Sí, Civitas. Corrígenos. Civitas. Civitas. Para los nostálgicos siempre será el Wanda, Metropolitán, y pues nos ganasteis en Liga. Luego vencimos nosotros en una Supercopa muy disputada, con prórroga, con todo tipo de historias, y luego pues ese partido de octavos era, o de, sí, de octavos de Copa del Rey. Octavos. Octavos de Copa del Rey, con ese sorteo que nos tocó jugar en vuestro campo a un solo partido. partido, y vamos, yo no le quito méritos, creo que os lo he comentado también a todos los que seguís el canal, creo que en el partido de Liga no solo merecieron ganar, sino que además fue prácticamente un baño, aunque nos anularon un gol ahí, un tanto así raro de Camavinga, por supuesto, fuera de juego, previo de Rudiger, no sé qué, pero bueno, y que podía haber supuesto el empate a dos en ese momento, pero aún así creo que de verdad el Atlético mereció ganar ese partido de largo, más también por los errores del propio Carleto, que fue aquel partido extraño que decidió salir sin Chouameni y con Modric ahí de falso 9, yo no sé, aquello fue un auténtico desastre. El partido de Supercopa, sinceramente, estuvo muy competido, pero creo que también mereció ganar el Madrid, o sea, yo creo que en los tres partidos ha terminado ganando el que mereció ganar, porque en el de Copa, también muy disputado, a mí me han gustado mucho, salvo el primero, que de verdad que creo que hicimos, no estuvimos a la altura, creo que han sido de los mejores partidos que he visto esta temporada. Yo, muy satisfecho de esos partidos, porque obviamente te comparas con quien te quieres comparar en este sentido, y como el Madrid es uno de los grandes, pues cuando ves a tu equipo que es capaz de jugarle de tú a tú a ese equipo grande y de la misma forma, pues esto es a mí lo que me interesa y me enorgullece. Sé que, mira, el partido de la Supercopa, que nos ganasteis en la prórroga, estuvo muy disputado, pero si te acuerdas, casi no hubo faltas. No se entraban, no metían la pierna a ninguno de los dos equipos, porque sabían... Ese respeto. Claro, pero sobre todo para sus propias filas, sabían que les quedaban competiciones que son las fundamentales. Y entonces hubo un ten con ten, igual que otras veces sale Carleto y Simeone a ver quién no falla, a ver quién se menea del sitio, en este salieron, bueno, venga, se encontraban de tú a tú y dicen, bueno, pues a ver cómo sale este entrenamiento, y el Madrid lo hizo mejor porque aguantó más físicamente. Pero fue bonito, fue bonito para el aficionado, pero para los que lo analizáis, y yo lo analizo interiormente, no era un partido típico. Si hubiera sido un torneo final interesante, una semifinal de Champions, o la misma de Copa del Rey o una final, ese partido no se juega así ni de coña. A ver, a ver, Sabas, yo aquí... Vamos a empezar ya a discrepar, ¿eh? No me vayas aquí con el disfraz de no me importa la Supercopa o es un título menú. No, yo no he dicho eso. Sigue siendo un título oficial y sigue siendo una competición que además entiendo que para... Yo lo dije, digo, de los cuatro que fueron a la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna, creo que al que menos falta le hacía, de verdad, al que menos necesidad de... El Madrid. Era el Madrid, porque para el resto, estando lejos en liga, complicado siempre la Champions, Osasuna ni siquiera en Champions ni nada, y la Copa siempre una especie de lotería, creo que era el torneo oficial que estaba a tiro, para vosotros, por ejemplo. Yo te cuento lo que a mí me pareció, ¿eh? No digo que sea un torneo que el Atlético de Madrid le dé o lo infravalore, que no. Pero mira, se ha renovado a Simeone recientemente, hasta el 27. Permíteme para tus oyentes que me persinen. Pero a mí me da que a este hombre le exigirá al club, por muchas renovaciones, etcétera, que nosotros estemos disputando la liga, que la Copa no la tiremos y que en la Champions hagamos un papel decente. Entonces, ahora mismo el Atlético de Madrid está muy cargado. Muy cargado. Está en semifinal de Copa. Está, yo creo, a un partido de ser campeón de Copa, porque yo creo que la verdadera final es Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Lo creo sinceramente. Quien gane, va a ganar la Copa, creo. En liga, no estamos muertos, pero estamos a punto de descolgarnos. Y ahora hablaremos del partido del domingo. Y el Champions, oye, Dios dirá. Dios dirá, porque tarda un poquito todavía, va a cargar más partidos, pero habrá que demostrar. Y yo ahora mismo a mi Atlético de Madrid. Contra el Inter de Milán, creo, ¿no? El Inter de Milán. Yo ahora a mi Atlético de Madrid le veo jugando bien. Tengo entendido que el Inter también está justo bien, porque el Napoli, que es el lado italiano que le ha tocado al Barça, ha bajado mucho de nivel desde el principio de temporada, pero el Inter está más o menos fuertecillo, ¿no? Ahora mismo cualquier equipo en ese torneo, en la Champions, puede dar sorpresa. Yo creo que todos van a tratar de estar bien. Y el Atlético de Madrid, que yo creo que es un condicionante, por eso te he inventado lo de la semifinal de la Copa del Rey, este partido del domingo también va a ser extraño. Extraño. Ya hablaremos de qué sospechas tienes para este partido, pero hablemos antes de cómo va la temporada, porque ya te digo, a ver, primero habéis sido el único equipo que nos ha doblegado ni en dos ocasiones. Yo, que no suelo ver, para qué te voy a negar, no suelo ver a otros equipos que no sean el Real Madrid, os he visto contra nosotros y vi el partido contra el Girona y sinceramente pienso que no merecisteis perder ese partido. No, efectivamente. Estuvo muy disputado y realmente como que faltó, o sea, fueron detalles. A mí no me pareció que el Girona fuera superior y creo que además estáis jugando un fútbol atípico de lo que hemos venido viendo a Simeone, un fútbol muy ofensivo, de marcar muchos goles, pero también de recibir muchísimo. Y para mí, no acabo de entender, explícame por qué estáis a 10 puntos, porque por el juego que os he visto en los partidos contra nosotros y en ese partido, se me antoja que deberíais estar ahí peleando como mínimo con nosotros y el Girona. No... Yo creo que... También os digo que la parte, y tampoco merecisteis perder ese partido. Bueno, yo te cuento lo que yo he observado. Tú que ya conoces bastante fútbol y que lo sigues, y yo también que he visto mucho fútbol, sabemos que en esta liga de 3 puntos, estar a 3, 4, 5 puede ser mera casualidad y producto de un calendario. De hecho, yo creo que cualquier equipo estará metido en la pomada si está entre 3 y 4 puntos 5 como mucho, a falta de un tercio de liga. Estamos a 10. El Atlético de Madrid, yo creo, y me van a decir los atléticos que me escuchen o alguno, ya está poniendo la disculpa de Simeone, pero es que yo creo que Simeone ha entregado dos partidos. El de Valencia fue... Estábamos despistados absolutamente y salimos de color verde clarito como el césped y no nos veíamos. No sabían dónde darse los pases y ellos veían a los blancos, que eran sus compañeros, en todos los sitios, esa percepción pelimetral y nos pasaron por encima de un despiste impresionante. Pero contra Barcelona y Bilbao, Simeone entregó las dos primeras partes de esos partidos. Sale cabonzete, sale a ver si el otro se encuentra después del descanso y tenemos alguna otra oportunidad y andamos ahí campeando a ver cómo rematamos el partido y salió desde el principio a contemplar. Esos equipos necesitaban, pero como todos, necesitan la victoria y salen a por ella. Cuando la estrategia no le ha dado margen, porque cuando entran en el banquillo, en el descanso, ya tiene opción de cambiarles la segunda parte de Barcelona, la empatamos a cero, porque íbamos 1-0 perdiendo la primera parte. Y el Aleti tuvo ocasiones de vencer esa segunda parte. Es decir, que hicimos 45 y 15, 60 minutos perfectos contra el Barcelona en su campo. Y en San Mames hicimos lo mismo. Joder, le entregamos la primera parte, nos enchufan dos y luego competitivamente luchamos, luchamos y pudimos acabar 2-1. Quedaron 2-0, pero entonces, fíjate, son seis puntos. Yo creo que ahora estaríamos metidos en la pomada. En la Copa estamos dando el resultado. En la Champions ya veremos, lo hicimos bien. Y en la Supercopa la competimos y nos encontramos al campeón enfrente. Perfecto. Pero el Atlético de Madrid... Es una explicación. Dos partidos puntuales, tienes razón, nos alejan bastante. Lo que pasa es que a mí sí se me antoja que 10 puntos, y peor, 13 como saldremos el domingo, que ya voy metiendo cañita, pero 10 puntos se me antojan muchos, porque el Madrid tendría que pinchar cuatro veces. Al menos tres derrotas y un empate. Y realmente, en toda la primera vuelta en Liga solo perdimos una vez contra... Bueno, ahora... O sea, 10 puntos son complicados de remontar a un equipo como el Madrid. No te digo que no se puede hacer. O sea, el propio Ancelotti tuvo ya en 2015 un inicio de temporada cojonudo y una segunda vuelta desastrosa. Pero sinceramente creo que, vamos, estaríais en la última oportunidad, porque además encima, claro, el partido del domingo os permitiría no solo tener tres puntos, sino recuperarlos contra uno de los que va adelante, ¿no? Claro. Y yo creo, fíjate lo que te digo, si empatamos, seguiremos con un hilo de vida. Si os ganamos, pueden producirse muchas cosas si os ganáramos, pero si perdemos, está entregada la Liga por parte del Atlético de Madrid. Se me hace imposible superar al Real Madrid. Fíjate lo que te digo. No me da tanto miedo, coloquialmente hablando, Girona, porque, oye, si sigue haciendo esos partidos, pues le coronamos, le aplaudimos, pero yo creo que le van a pasar cositas. Tiene que visitaros, tiene que visitarnos a nosotros. El Barcelona también nos visitan el Metropolitano. El Atlético de Madrid yo creo que ahora es el rival que le podría hacer al Madrid un poquito de entrar en nervios. ¿Cómo? Ganándole. Antes de hablar del partido, ojalá ganemos 1-0-2-1 y en el último minuto, pero me temo que va a ser un partido complicado para el Atlético de Madrid. Lo que he visto es que os habéis ido poniendo la venda antes de la herida, mucha queja por el tema del partido de Copa, de las fechas, de que no hay descanso. Habéis insistido con mucha vehemencia en eso, al menos vuestro entrenador. Sin embargo, estaba viendo declaraciones de hace tres o cuatro años en que Simeone no estaba con esas quejas. Estaba más bien cuando, pero claro, no le tocaba contra el Madrid, le tocó contra otros. Y decían, las fechas, pues nos ponemos la camiseta y a jugar. Nos da igual la fecha y tal, y estaban como muy concentrados en ganar. Y ahora ya es, no, qué injusto que el Athletic, que no sé qué, que tiene más descanso, que no sé cuánto. Pero ahí no estáis libres, ¿eh? Los merengues. No, no, no. Las contradicciones que todo el mundo tenga derecho a la alpantaneta, ¿no? Pero es que ha ocurrido. Pero ha ocurrido. Las contradicciones, depende de dónde las veamos. Aparecieron también. El Madrid se queja determinado en un momento de lo que se queja. Y el Atlético de Madrid cuando le conviene, también, y no le conviene. Pero esto es un asunto de ellos. Pero yo ahora, independientemente de los entrenadores, sí veo para el Atlético de Madrid un gran esfuerzo competir el partido del domingo. Fíjate lo que te digo, pero no por el Madrid, sino por lo que tenemos el miércoles con el Bilbao. El Atlético de Madrid podría salir a un partido de lucha, de intensidad, de juego, de darlo todo. Pero si hace eso, posiblemente nos quedemos en desventaja para el Bilbao. Que tenemos la Copa del Rey a mal. Porque yo creo que es el candidato de Bilbao y nosotros. Entonces, enfrentar en tres días naturales esos dos partidos, uno que es vital para la Liga, para que no cante victoria al Madrid, y otro para poder acceder a la Copa del Rey, yo creo que es un asunto complejo. Yo creo que a Simeone desearía ir a... Aquí, por cierto, en vuestra tradición de antimadridismo, preferiréis desgastaros contra nosotros para ver si podéis joder y dar por perdida la Copa. O sea, para vosotros es mejor ganarle al Madrid que ganar la Copa del Rey. Que no, que no, que no, que no, que va, que va. Yo ahora doy... Yo doy... Siendo difícil nuestra Liga, entrego el partido del Real Madrid y trato de sacar... Si te garantizan pasar contra el Atlético, prefieres entrar al partido del Madrid. Sí, sí, sí. Pues te cuento que no es lo típico, ¿eh? Yo estoy seguro de que existen aficionados del Atlético que dirían más bien lo contrario, de que importa la Copa, hay que joder al Madrid como sea. Ya sabes que existen. Ya sabes que existen. Pero yo la felicidad la tengo, ya te lo dibujé, la tengo en otros lances, en otros campos y por otras direcciones. Mira, de hecho, sigo siendo... Fíjate lo crítico que soy, pero te lo podría demostrar. O sea, yo te invito a nuestro campo con nosotros el día que quieras venir por Madrid. El domingo fue, no, el miércoles. Jugamos el partido atrasado con el Rayo. Simeone decide no sacar su equipo titular y dice, a ver cómo va esto, a ver cómo va esto, qué cojones con el Rayito. El Rayito lo habíamos metido siete y dice, eso en la puta vida va a ocurrir otra vez. Se sentó en el mediocampo, empezó a tocar la pelota y a morder, a morder y se hizo difícil. Es decir, cuando quiso poner al equipo titular, que sacó a Griezmann, Depol, que son nuestros dos grandes artífices, empezó el Rayo a perder un poquito de tiempo. No liábamos la jugada y todo el mundo se puso nervioso. Pues yo en el estadio, si me vieras, el día que me conozcas, yo como mi difunto padre, el mejor aficionado, pero más callado. Y yo les decía, ahora en cuanto hilemos, enchufamos. Nos anularon un gol, hablando de VAR, por la mitad del diámetro de un pelo de nuestro cabello a Depay. Y Depay siguió insistiendo, buscando las oportunidades, la encontramos y les enchufamos. Oh, es que este Atleti nos lleva, este Atleti no se parece al que nos llevaba a los sufrimientos. El Atlético con el Rayo salió a ganar, se le puede presentar más difícil, pero trata de ganarlo y lo gana. Al Sevilla idéntico, al Valencia, a todos los que se están poniendo últimamente delante de nosotros. Es lo que te decía, he notado diferencia de este Atlético con el de otras temporadas. Muy ofensivo y muy convencido de que puede marcar más goles que el contrario. En lugar de basar, como hacía antes, en vamos a ver que nos metan menos que nosotros, ahora salís convencidos de que podéis llegar y hay algunos muy interesantes. O sea, Griezmann está prácticamente en el mejor momento de su carrera. Depay está muy bien, muy trabajador. A mí me gusta mucho el tal Riquelmes, aunque no suele ser tan titular. El otro, el Lino, ¿cómo se llama? Lino, Lino. También. Bueno, y Morata está que se sale. Últimamente casi va de hat-trick en hat-trick. O sea, tenéis un equipillo que ya no está basado en el godín de turno, ¿no? Sino que está muy apañadito en la ofensiva. Y con Memphis Depay de revulsivo. Que, a ver, estamos hablando de un tío que en el Olympique de Lyon, con aquel tridente Memphis Fekir Mariano, maravillaron a Europa, que fue susceptible de ser contratado por el Barcelona, por méritos, y que ahora está teniendo también una segunda juventud. Yo creo que la plantilla está muy apañadita. Y además, me da la impresión de que Sione ha decidido, por fin, de no voy a imponer yo mi modelo, sino me voy a adaptar a los que tengo. Y con los que tengo debo jugar ofensivo, porque lo son, porque son buenos adelante, ¿no? Lo has clavado. Yo creo que es que... Y dirán los cholistas, ahora conmigo. Joder, le tiene que poner tantas pegas que hasta dice esto. Pero es que digo lo que tú. Ha dado con la tecla, pero porque ha accedido a adaptarse. Y ha accedido a adaptarse después de una autogestión. Y me gusta esta palabra, porque en muchos capítulos de la vida se produce. El entrenador, Simeone en especial, tiene las estrategias que tiene y da las órdenes que da. Mira, todos los atléticos que me estén viendo y que estén siguiendo al Atlético de Madrid como yo hago, y que lo vean, saben perfectamente que Coque hace nada. Y quien dice hace nada, dice hace un año, año y medio. Cada vez que le llegaba el balón, la soltaba en medio segundo, siempre en horizontal y hacia atrás. Y ahora está corriendo en dirección del balón, levanta la mano para que se le pasen a él para superar las líneas. Esto es otra estrategia. Se vieron con el agua al cuello, el Atlético de Madrid, como aquel partido de Liverpool, de Llorente. Te recuerdo que Llorente hizo un par de días. Cuando está que se muere, sale el fútbol porque los jugadores valen. Y ahora no ha tenido más remedio que rendirse, Simeone. Pero él no elige el equipo titular, tú lo has dicho. Se lo han elegido los propios jugadores. Le han dicho, eh, que yo estoy aquí bien con Depol. Que es que Depol tiene que abrir y Griezmann de enganche. Y Lino sube. Tenemos un muy buen equipo. Y el día del Real Madrid jugó. No me gusta decir el fútbol de memoria, pero cuando tú tienes compañeros que saben lo que hacen, pues a nivel académico, profesional, del tipo que sea, las cosas fluyen más. Y bueno, Simeone, pero sí, es que no quiero hablar más de Simeone. Oye, veo que estoy poniendo muchas flores aquí yo al Atlético. Me gustaría conocer tu opinión sobre el Madrid. ¿Cómo le has visto? ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Y bueno, con todo esto de jugar sin delantero-centro, pero la aparición de Jude Bellingham. El hecho de que hemos renovado a Carleto y tenemos esta continuidad. Que también parece que los veteranos empiezan a ceder posiciones. ¿Qué te está pareciendo en Madrid? ¿Le estás siguiendo? No tanto de los partidos que nos hemos enfrentado. ¿Qué impresión te está dando? Sí, 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 os sigo. Ayer me di, por ejemplo, el Jeta-Ferre al Madrid. Por cierto, ha coincidido mi mejor amigo Merengue. Eso fue un entrenamiento ayer. Hombre, tampoco. Y el Jeta-Ferre, cuidado, ¿eh? Que llevaba cuatro meses sin perder en casa. Sí, pero, bueno, el resultado parecía un entrenamiento. Porque yo veía a los azules. Bueno, vi a Modric, que tiene sus limitaciones, pero que sigue teniendo un dominio de la pelota bárbaro. Yo a Modric le veo en todos los partidos correr mucho en diagonal, tocar balones orientados. Y ayer no hacía nada de eso. No tenía más que recibir. Le daba tiempo que le pusieran un café o una caña para dar los pases. Te digo cómo veo al Madrid. Os veo un equipazo que tiene dos problemas. Que tenéis a Courtois lesionado. Si no tendríais tres o cuatro puntos más, yo creo que serían los primeros de largo. Y el gran problema que seguís teniendo es que Vinicius hay días que está y días que no está. Y que no tenéis dos delanteros. No habéis jugado un partido entero con dos delanteros de esos que yo he conocido toda la vida. Y que el Madrid ya te metía miedo simplemente con los movimientos de esos dos jugadores. Hoy no lo tenéis. Rodrigo tiene que estar muy bien. Tiene que el equipo contrario no cerrarle mucho. Carleto le tiene que dar opciones. Vinicius no se tiene que despistar. Y Jolín. De Lingam no ese es el papel realmente. Aunque lo haya asumido y sea el máximo goleador de momento. Y José Lu. No es lo suyo. Y José Lu. Y José Lu. Yo creo que José Lu es un buen delantero. Es bastante parable. Marcable. Pero oye, que el tío es un esforzado de la ruta. Y que os ha sacado las castañas del fuego en otras ocasiones. Tenéis un equipo jovencísimo. Y yo le veo jovencísimo y potentísimo. Tú hablas de ello y a mí Choameni es que me parece... Yo te lo voy a decir cuando estabas hablando de Modric. Creo que Modric ha sido cómodo porque Choameni hizo un... Sobre todo la primera parte fue una cátedra, un portento de robo de balón, de presencia, de ayudas, de cortes, de ganar duelos. Me gustó muchísimo Choameni. ¿No nos dan la cautelar? ¿Tú crees que le darán la cautelar al Madrid si la solicitan? No lo sé, te he escuchado hoy y yo creo que podía no ser tarjeta, pero también podía ser. Y mira, para no darte la razón en todo, hubo un penalti que hizo el Real Madrid, que me parece que fue Camarín. Pero un penalti clarísimo. Sí, sí, sí. Durante la repetición, durante el partido, las repeticiones que ponen no se observa, es bastante... Solo observas la queja del delantero del Getafe que levanta las manos en el suelo, pero luego pasan como seis o siete minutos, ponen la repetición y se ve flagrante. Camavinga, en dirección a la portería vuestra, con un delantero del Getafe, le coge del hombro con la mano izquierda y lo tumba. Le hace una llave y lo tumba. Eso fue penalti. Se ve en esa imagen. No lo recuerdo así. Voy a tener que repasarlo porque no recuerdo esa jugada. Sí recuerdo uno que me parece bastante claro a Vinicius y otro que es impepinable, pero que no lo pita porque ya iba en 2-0 y ya creo que no se quiere hacer lío, a Brahim, que también es muy claro. Ahí te iba a decir lo de... Es que sigo sin entender a los árbitros. Quiero pensar bonanciblemente que son unos inútiles. Pero es que ocurren tantas cosas con el VAR. Yo lo de Brahim, en directo, digo, vaya penalti. Estaba con mi esposa, que es del Madrid, y lo estaba viendo. Y dice, pues no lo ha pitado. No habrá sido, digo. Y le dije a mi mujer, te juro que ha sido penalti. Pone la repetición. Pocos penaltis tan claros he visto en televisión. Pero, ¿qué le dijo el árbitro? Si se me permite el lenguaje. Le da la ley de la ventaja porque el pobre Ibrahim se trastabilla en el suelo, es capaz de levantarse todavía. ¿Qué le da la ley de la ventaja? Pero desde cuando hay ley de ventaja en un penalti... En el penalti ya ves que con ley de la ventaja cualquier cosa, si la cosa no progresa, le paras el juego y le pitas lo que fue, ¿no? Yo digo que el VAR ya sabía, al ofrecernos la repetición, la televisión, el penalti que hace Camavinga, que es muy claro cuando lo veas, y dirían... Voy a revisarlo. Ah, llevan 2-0. Olvidemos, no vayamos a pintar este porque a ver si va a pasar aquí algo más. Pero vamos. Pues ya que estamos hablando del VAR, vamos a entrar en otro capítulo. Ya sabéis, lo sabes además, que lo he conversado contigo. Por cierto, perdona, me preguntabas. Yo creo que si paramos somos capaces de neutralizar a Bellingham, tenemos mucho hecho. Sí, es un poco la clave. Y le paramos, le paramos en el Metropolitano, le cortocircuitamos, no le paramos con leña. Porque ahora el Atleti, esto es bueno de mi Atleti, ahora no para con patadas, ni siendo bruto, ni nada por el estilo. No, no, con una marcación en zona, cortocircuitando los pases, a Bellingham se le para y Vinicius se despista. Con lo cual, a ver si nos dais opciones. Pero tenéis un equipazo, creo que tenéis un equipazo. Yo también lo creo y creo que además lo tenemos como con mucho futuro también, porque la edad que tienen la mayoría da muchas esperanzas. Ya que trajiste el tema del VAR, vamos a hablar del elefante en la habitación. Yo creo que la primera charla que tuvimos, creo que la titulé, o sea, te contacté, porque yo estaba preguntándome qué demonios piensan el resto de las aficiones y sobre todo el Atlético de Madrid, de todo el caso Negreira, porque me parecía inaudito que estén tan tranquilos. Y que aquí parezca que la única víctima ha sido el Real Madrid cuando vosotros probablemente también hayáis dejado de ganar algunos títulos por este motivo. O al menos durante la época del Negreidato, que ha sido larga, era evidente. Me agradó ver y conocerte y descubrir, porque fuiste tú el que me contactaste, que había gente sensata en esa orilla del Manzanares y quería ver cómo has visto la evolución del tema antes de poner un clip que vamos a compartir. ¿Cómo ves que está evolucionando el tema? Algo me comentabas fuera de micrófono que ves poca salida para el Barça, ¿no? Es que sigo opinando como opinaba, pero que la cosa esté en un impasse como está actualmente, con los problemas que sigue dando, yo ya no le encuentro mayor explicación que la incompetencia. Y cuando hay incompetentes que están en la pirámide por arriba, pues nos damos con la pared, entre otras. Si no hay reminiscencia... Te noto críptico. ¿Crees que puede haber errores por incompetentes dentro del sistema judicial que pueda llegar a salvarle? Sí, por incompetencia, seguro. Por incompetencia. El típico sobrevivimiento por error de algún tipo de problema técnico, más que por pruebas, no más que por falta de pruebas. Es que están en una acción-reacción. Y cuando tú respondes de esa forma, sin tener el control y el autodominio y el autogobierno de las cosas, en virtud de tu conocer, de tu experiencia, de tu capacidad crítica, etc., podrías avanzar. Pero es que, mira, ocurre mucho en baloncesto, lo típico. Tú ves un partido de baloncesto, los árbitros, que es más normal que en el fútbol, equilibran como le sale de las pelotas un partido. Y como con el reglamento en la mano sería falta ponerte la mano en la cintura al base que la sube, ya le estás ocupando su cilindro, pues como todo es falta y todo no lo es, pues equilibran como le sale de las pelotas, se equivocan, le han pitado una técnica a este otro, luego se la pitan al otro. Yo creo que el fútbol está aquí. Están tan asustados que un incompetente sigue dando bandazos. Pero a algunos se les ven las costuras. Yo creo que a algunos que son antimerengues, poquitos, poquitos anticulés, porque esto también lo asevero. Aquí nadie se mete con el Barcelona nunca. Pero nunca es... Atentos, que tenemos a un atlético que reconoce que hay una tendencia claramente desequilibrada en favor del Barcelona en medios y en todas partes, casi hasta en el político. Pero en todas partes. La mayoría silenciosa, pues no sé, como no tenemos urnas aquí, y aunque las hubiere, tampoco creo que las utilizáramos convenientemente, el Barcelona parece tocado por la varita. No se sabe de quién. Si de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo o de la Virgen. Pero esto es una cosa... Vamos, no se puede agarrar una camiseta de un tío que vaya de azulgrana, no se le puede tocar el pantalón, si te diriges a él le estás molestando, etcétera, etcétera. Pero esto yo creo que lo ve todo el mundo. Pero hoy te pillan con el carrito y todo el mundo sale a justificar. Porque una cosa es eso, que más o menos tapen cosas deportivas y tal, pero otra cosa es que te pillen con el carrito de los helados y todos al unísono salen prácticamente a defender tus argumentos. Mira, hablabas y se ha hablado y Laporta ha hecho declaraciones, por ahí tal. Yo que entré en la facultad en el año 79, la más política de este país, que por eso estudié economía, que era crítica a la juventud de entonces, opositora, pro-democrática en muchísimos aspectos y tal. Una rueda de prensa con un tío que te está contando las picocas que cuenta Laporta. A Laporta había que haberlo matado intelectualmente el día que salió con las cajas de los informes. Aquel día se tenía que haber levantado toda la prensa y haberle dicho, pero usted es idiota o cree que los idiotas somos nosotros. Pero si aquí no tiene que haber una cámara siguiéndole a usted. Que sean idiotas los julees, pues mire, usted se reúne allí, les hace, les antigua, les echa agua milagrosa, los confirma. Para su parroquia de fanáticos y ya está. Pero, joder, el Atleti ha sufrido mucho con el Barcelona. En momentos críticos, como tú dices, nos habrá costado lo que nos ha costado, pero hemos visto cosas, vamos a ver, es que no quiero hablar, pero son los intocables de Nemesis. Sí, mira, y voy a traerte unas últimas declaraciones, son de hoy mismo o de ayer mismo en RAC1, donde el señor, el bueno de Laporta, nos está reconociendo, básicamente, que esto viene de épocas muy anteriores. O sea, a mí me ha sorprendido... Vamos a ponerla, vamos a escuchar. ¿Usted sabe quién es el señor X de Enriquez Negreiro o no? El primer que ho va a fer? No en tinc idea. ¿Però no hauria de saber el president del Barça? Qualcú ho sàpiga, jo no coneixia ni el Negreiro personalment. Però qui va a fer el primer contracte? Això no ho pot revisar el club? Bueno, això va ser de l'època... L'assessorament aquest ve de l'època del Núñez. Però de qui? El primer document firmat? O no hi havia documento firmat? No, 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 això no s'està jutjant, s'estan jutjant aquests anys i nosaltres hem aportat tota la documentació dels anys que s'està jutjant. Fíjate lo que dicen aquí. ¿Usted es el señor X o usted sabe quién es el señor X? Porque claro, todavía no sabemos cómo empezó el tema del Negreiro. Si fue Negreiro el que se aproximó al Barça o al revés. Igual hacen mal, porque si es Negreiro el que se aproxima al Barça, el directivo que le recibe debería haberle dicho, haberle puesto una denuncia. Oigan, han venido este señor a ofrecerme estas cosas. Y si es al revés, pues ya está clara cuál es la corrupción. Por acción o por omisión habría que castigarles. Pero es que este tío, Laporta, ahora dice que es algo heredado de la época de Núñez. De la época de Núñez, ¿eh? Nosotros los madridistas sí tenemos recuerdos de aquella época de Núñez y de los temas de las ligas de Tenerife. Pero es que en la época de Núñez, la mayor parte de la época de Núñez, Negreiro era árbitro, no era miembro del CTA. Y aquí hay como una cosa medio continuada. O sea, y está diciendo además, nosotros hemos aportado la documentación de los años que nos han pedido, ¿no? O sea, aquí no hablamos de otros años, pero esto viene de la época del Núñez, es algo que hemos heredado y algo que había ahí. O sea, aquí cada vez hay hasta más reconocimiento de culpas. Yo no sé quién asesora a Laporta, que es abogado, pero deberían decirle, mejor no hables de este tema. Y decir, mira, estos tres juicios, y cada vez que te pregunten, esquiva la cuestión. Porque cada vez que la rueda de prensa esa proactiva, con las cacas seguramente vacías. Y ahora, esta otra historia, de eso viene del Núñez y no sé qué, y esto no se ha aprobado ni se probará nunca, porque no hemos pagado árbitros. Pero aquí nadie te está diciendo que haya que enseñar un maletín lleno de dinero hacia unos árbitros. Y este tío cada vez se incrimina más, se autoincrimina. Pero nadie le es capaz de preguntarle, oiga, usted de su esposa cuando era novia no quiere hablar, no sabe. Pero sí habla de su suegra, cuando ni conocía a su novia usted. Pero usted de qué va a mí. Dice que no conocía personalmente al Negreira, dice además. Cuando discutimos, y di mi versión de aquello, y sigo pensando que el Barcelona va a ser condenado. Ya me había dicho un buen amigo penalista y me convenció, es decir, me dio los argumentos, los vi. Cualquiera que tenga un poquito de cintura y formación le mete un interrogatorio a la puerta en los tribunales que no se cierra la sesión en una sola jornada. Se incrimina directamente. Porque hay preguntas que hay que saber hacerlas y este hombre, tarde o temprano, con las dudas, con los silencios, se confiesa. Y se sigue confesando, estoy contigo. El asesor le tenía que decir, cállate y ve a jugar en el despacho de la primitiva a ver si sacas algo en concreto. Porque tienes todas las papeletas para ir para adelante. Es más, lo peor de todo es que se ha callado un poco el tema, que a mí me sigue pareciendo esto un poquito vergonzoso. Os oigo a vosotros y tal. Ojo, si antes lo criticaba, ahora lo critico más. ¿Dónde está el Sevilla? ¿Dónde está el Betis? ¿Dónde está el Valencia? ¿Dónde estamos nosotros? No hemos vuelto a hablar de Negreira. Ni de las novedades del proceso. ¿A qué esperan? Confío, confío. Yo tengo la teoría de que, claro, como el máximo perjudicado en teoría es el Real Madrid, pues dicen, bueno, pues nos hemos subido al carro. Porque si no... Pues dejamos a usted. Es más, tengo amigos y gente en redes que me dice, no, no, es que estos están así porque estaban en el ajo también. O sea, como que hubiese un conocimiento por parte de la gente del Atlético, responsables del Atlético de este asunto, y decían, en realidad, como perjudica al Madrid, pues vamos a hacer un poco la vista gorda. Porque a mí me cuesta creer que gente... Eso es la pobreza. Como tú dices, que es un tío que es claramente que se autoimputa, que no son mentes brillantes. Y Negreira lo ves y es lo mismo. Y Godal decía, lo único que les ha salvado ha sido la sensación de impunidad. Pero no porque estos tíos sean capaces de haber ocultado una trama de esta dimensión con tanta facilidad durante tantos años. Aquí ha habido complicidad de la prensa, que seguro que se han enterado de esto y no han querido profundizar por el motivo que fuera. Y ha habido probablemente también complicidad de otros clubes que seguramente veían esto, pero decían, mientras perjudique al Real Madrid, pues mira, vamos a hacer también un poco la vista gorda. O como le pasa a Tebas y a otra gente, que dicen, no, es que esto si salta por los aires, nos termina perjudicando a todos, porque los ingresos de la liga, los ingresos de los derechos de televisión, dependen mucho de la rivalidad Madrid-Barça. Y entonces, si a alguno de estos dos se les descubre un percal de esta manera, pues mejor estemos más o menos de perfil, porque esa es la sensación que nos da a los madridistas, porque no tiene ningún sentido que el resto de los equipos no esté poniendo el grito en el cielo y sobre todo vosotros, porque de verdad, que si hay alguien, otro equipo perjudicado, el siguiente en la lista de los agraviados es el Atlético de Madrid. Mira, a ver, cuidado, porque todas las comparaciones son odiosas. Pero esto es como que una hija mía, no tengo hijas, una hija mía hubiera salido con un grupo de amigas a la discoteca, se han encontrado a tres gilipollas redomaos, acosadores que las han molestado, y resulta que uno de los que la ha molestado y ha terminado flagrantemente delinquiendo contra una de esas jóvenes es el hijo del alcalde de Madrid, por decir algo. Ah, como no ha sido mi hija, la agredida definitivamente... Oiga, pero su hija estaba en la fiesta, esa amiga de la agredida. No, pero es que la agredida es la hija del presidente de la diputación. Allá se entiendan ellos, que hagan sangre entre ellos. Y esto es de pobres, como hemos hablado en otras ocasiones. Yo me sigo quejando porque no puedo negar mi capacidad intelectual y comprensiva de los acontecimientos, mis opiniones. Al extremo, si se hacen sangre, pues a ver, pues a lo mejor en la contienda termina. Ojalá consigáis en ese combate que castiguen. Si es que el Barcelona era culpable, pues bienvenido sea, pero será un dolor de muelas haber estado de comparsa y de espectador, porque a mí me gusta el fútbol y me jode que me lo estropeen y que me mientan y que me nieguen. Ya para eso tengo el cine. El cine, si es capaz de convencerme de algo y ensimismarme y meterme en una historia, pago. Pero previamente que me la cuenten y me digan que va a terminar mal y... Nah, no quiero saber nada. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Tendréis que decir cosas. Tendréis que decir cosas. Y por favor... Último tema que quería tratar contigo, porque no recuerdo si lo tratamos, creo que no. Sentencia Superliga. ¿Qué te ha parecido el tema del Tribunal de la Unión Europea que prácticamente da vía libre al asunto e incluso, pues eso, le impide a la UEFA sancionar o hacer cosas? Yo no esperaba que fuese tan contundente, si te soy sincero. ¿Y qué te ha parecido el plan? No sé si has más o menos revisado cómo va a funcionar o cómo se pretende, porque han ido acabando con todas las objeciones que había, que si era una liga cerrada tipo NBA, ya no. Tres divisiones, con equipos que pueden ir subiendo de categoría, etcétera, etcétera. Que si no sé qué, que solo fútbol para los ricos, oye, plataforma online gratuito financiado por publicidad para todo el que se quiera apuntar del planeta. Realmente, todas las objeciones que se estaban poniendo se han ido eliminando. A mí me parece que se presenta un proyecto bastante atractivo que encima puede generar ingresos. Y el Atlético de Madrid, ¿habéis estado ahí en esto de nos salimos, pero todavía estamos? A Cerezo le he visto también decir, no, es que yo creo que la Superliga tiene que ir porque es el futuro, pero me aparto de ella porque no quería las sanciones de Ceferín y el no sé cuántos. ¿Qué te parece todo el proyecto? Porque yo sé que en nuestra generación hay gente de todo tipo, y he visto más a la gente medio inclinada a estar en contra de la Superliga porque prefiere lo más tradicional, que cómo vas a hacer esto, que esto acaba con una institución como era la Champions, que mira con todo lo que tenía, etcétera, etcétera. Pero yo lo veo como una evolución y como librarse de las sucias garras de todos estos burócratas del fútbol que están manejando los destinos de este deporte de una forma bastante satrapesca, ¿no? por decirlo de alguna manera. Yo, mira, por el conocimiento que tengo del derecho tenía la opinión y la tengo de que era muy previsible esta sentencia. Pero claro, desde la inocencia, porque como no manejo, no sabía qué equilibrio sonó de poder y hasta dónde llegan, podía haberle salido mal. Pero la sentencia era presumible. Que va a mejorar todo y el atractivo, estoy absolutamente convencido desde el primer día, pero es verdad que van a pagar algunos modestos. Esto es cierto. Pero de los modestos, que estaban siempre con intención de meterse en el pelotón, sea para un sprint, sea para una prueba de velocidad o sea para montaña, van a salir todos beneficiados. Yo conozco mucha gente que ve la Champions y es del, pues no sé, del Málaga, por ejemplo. Y ven antes la Champions, sea el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Barcelona, el Madrid y tal, antes que a su Málaga. Sobre todo su Málaga cuando juega afuera contra el Lugo, por decir algo, o el Celta. Sí, el día del Málaga con el Sevilla, vale, pero el resto no. Yo creo que vamos a mejorar todos. También lo que veo es que las ligas van a tener que cambiar si sale la Superliga. Van a cambiar y no sé en qué se van a transformar. Ahora, si a mí me das 20 partidos al año, Excelsior, pues lo cambio. ¿Cómo no voy a cambiar? ¿Cómo no voy a cambiarlo? Claro, es que eso es en lo que estamos todos. Pero es que yo además creo que el modelo que presentan es mucho más interesante. Porque decían, por ejemplo, es que en el nuevo modelo, por ejemplo, el Girona si queda segundo y clasifica, no entraría en la liga top. Y tiene razón, pero es que lo que ha estado pasando hasta ahora es que cuando ha llegado equipos como el Girona, como el Villarreal, como el Unión Berlín el año pasado, a entrar en la Champions, al siguiente año se han hundido en la miseria. Le pasó incluso al Leicester. Se han terminado hundiendo en la miseria porque no tienen el presupuesto, tampoco pueden aventurarse a decir, oye, hemos entrado en Champions, vamos a mega invertir porque si luego les va mal ese año y caen, se quedan con un pasivo muy grueso. Y sin embargo, de esta manera, por ejemplo, un Girona entraría en la Silver, en la liga Silver, contra equipos muy parecidos de nivel, contra los cuales va a tener muchísimas posibilidades de competir y mantenerse, con lo cual van a depensar, me va a garantizar unos ingresos durante los próximos tres años muy interesantes y con la posibilidad de a lo mejor ese segundo o tercer año acceder a la Gold. Y una vez que estoy en la Gold con ese otro presupuesto, seguir invirtiendo mis recursos que voy a mantener de estar en la Gold y de saber que si bajo, sigo dentro de la Superliga porque bajo a Silver, me atrevo a una un poquito más y sigo pudiendo acceder y a lo mejor ya llegaré en un futuro a competir en la Star. Y eso les permitiría crecer como entidades de una forma salvaje que el modelo actual no se lo da ni de coña. El modelo actual, es más, es en contra. Hace que los equipos se endeuden y si les va mal la cagan o no se endeuden y les va a ir mal porque no tienen plantilla suficiente para competir en todo esto, ¿no? Y eso, porque los pequeños están en contra de esta posibilidad. Si es que es todo lo contrario. Dicen, es que no nos dan la opción de competir contra los mejores. No, todo lo contrario. Te van a dar la opción de poder convertirte de verdad en un agente que puede llegar a competir. O sea, es obvio que es muy complicado llegar al top, pero es porque, a ver, en el fútbol mundial no hay suficientes jugadores top como para hacer 50 equipos. No hay 50 Mbappés. Esa es la realidad. Entonces, se van a repartir entre los pocos que hay y esos van a tener siempre un salto de calidad muy diferencial con todos. Porque también, ¿qué me vas a decir? No, es que la Champions la puede ganar el Villarreal. Pues no. Ya viste que al final terminan hundidos contra el Liverpool o contra el Bayern o contra quien sea. No la va a poder ganar. ¿La va a poder ganar un Atlético? Sí. ¿Por qué? Porque ha tenido ese estatus mantenido durante un tiempo. Pero tú esta idea de fútbol romántico de que el David va a llegar y va a hacer pues eso, lo que hizo el Leicester en la Premier. Pero luego, ¿qué pasó? Leicester hundido, rañaría a tomar por culo, etcétera, etcétera. Es que este modelo evita eso o al menos te da una oportunidad real de de verdad crecer como entidad garantizándote unos ingresos mucho más estables y la oportunidad de hacer una inversión porque sabes que vas a competir contra equipos que no te sacan 10 escalones. Y entonces, eso ya de por sí te va a hacer a ti sentirte mucho más confiado en invertir. Si me permites, el parangón es decidir qué queremos, Roland Garros o el torneo de Miza. Roland Garros va a tener previa siempre, pero te garantiza lo que garantiza. Y entonces, o estableces un sistema adaptado al fútbol similar a lo que pueda ser un gran slam que da siempre y abre puertas, pero abre puertas puertas a capaces, no a snobs. Para eso está Niza, para que vaya a ver la mitad de la mitad de la mitad, la gente en la final de Niza, a lo mejor viendo a Nadal, pero con el 64 del mundo que es australiano y que no va a volver otra vez a jugar otro torneo hasta dentro de 10 años y que no se le atisba ninguna oportunidad. Entonces, si sopesan todo eso, yo lo estuve mirando no en análisis profundo, pero sí las primeras impresiones me daban una claridad de que esto seguro es atractivo. Y no solo atractivo, sino atractivo y estable, porque tiene que ser estable para que las inversiones, los buenos jugados, las grandes empresas futbolísticas, los arbitrajes, todo esté asentado y acomodado de futuro para que esas inversiones se puedan acometer. No, es que además hay una realidad inequívoca. El modelo actual tiene arruinada a media Europa. Tú vas a la Liga Francia, la mayor parte de los equipos arruinaos. En la Premier, todos a pérdida, pero bueno, como tienen el colchón financiero de los estados, pues les da igual, pero haces las cuentas y todos están a pérdida. Con mucho dinero, mucho sueldo, muchos grandes jugadores, incluso muchos ingresos televisivos, pero no les alcanza. En Italia, quebraos. En España, ni te cuento cómo está el percal. El modelo actual, lo que ha garantizado es que está en todos con muchísimas dificultades económicas. Y este, al menos, le da algo que se atisba desde el plano económico interesante. Y desde el plano deportivo, a mí me parece muy atractivo lo que tú decías. ¿Cómo no voy a tener la garantía de poder ver al menos dos Real Madrid-Manchester City todos los años? Bueno, pues mira, hablabas de Cerezo. El Atlético de Madrid, esta es mi intuición y mi percepción, el Atlético de Madrid estará calladito un poco y cuando ya se empiecen a subir escalones y empiecen el proyecto a tomar y haya que hacerse fotos, ahí estará el Atlético de Madrid porque le interesa y otros. Pero de momento me da que va a estar un pelín calladito y entre otras, esto también es de mi cosecha, el Atlético de Madrid va a terminar en manos de un grupo financiero muy importante y están ahí. Y el Real Madrid y el Barcelona, si quieren, se tendrán que convertir también en sociedades anónimas para estar en esa situación. Sí, sí. Lo de... El Madrid, si va bien, tema Superliga y tema estadio, creo que tenemos una capacidad de ingresos que nos va a permitir mantenernos todavía como sociedades deportivas sin más, sin ser anónimas. Sí, pero cuando estéis en Roland Garros y con todas las cámaras, ya no solo con vuestro juego, que sois un grandísimo equipo, sino con ya todas las cámaras y todos los componentes, grandes empresas y grupos importantes, etcétera, la presión va a ser máxima. Y yo creo que lo inteligente será convertirse en sociedad anónima y un poquito fuera del romanticismo. Oye, yo me sentiría más feliz con una acción del Atlético de Madrid que con un carnet de socios que anduve 50 años que no me sirvió para nada porque no iba a ninguna junta. Yo no iba a ninguna junta. No, no, sí es verdad que nos dicen los socios son los dueños, pero yo realmente no he visto tampoco aquí dividendos nunca repartieron. ¿Te acuerdas de los socios del Barcelona? Tengo un poco vago el recuerdo, no sé el año, pero a mí me suena que en un momento de la historia como allá casi 20 años, el Barcelona le pidió a los socios adelantar 8.000 euros o algo así y los pusieron. Algunos, supongo, pero ahora no los puso nadie. Algunos, no todos y tal. Ahora están en Montjuic, están bajo mínimos, van a tener que contratar no sé a qué grupo de gángster para cuadrar las cuentas porque vamos, esto es inaudito y siguen y siguen y siguen y siguen. Yo creo que los clubes van a desaparecer y el Madrid se convertirá. Oye, a lo mejor os da una alegría y a todos los socios e incluso simpatizantes os dan acciones para cotizables. Puede ser, puede ser cotizables y que supongan un dinero y vendibles, que también es interesante. Yo tengo a un hijo mío que por lo activo económicamente e intelectual y empresarial seguro que compraría alguna acción de Real Madrid y sus padres no. Claro, es una buena inversión. Voy a invertir tres euros para que me den unos libiendos de 20 céntimos y que dentro de en mi segunda vejez valgan cinco. Que ayude otro. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido una conversación como siempre un auténtico placer. ¿Cuál es tu pronóstico? Contar contigo. Soy enemigo de hacer estas porras, estos pronósticos. Yo lo que siempre digo... No, yo creo que dice un pálpito. Un pálpito. Yo creo que vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar. Que va a costar, pero creo que finalmente va a ganar. Porque además lo veo por todas las dificultades que estamos teniendo. Por el golpeo de Rüdiger, por... Cuando el Madrid está así, más golpeado es cuando más sale convencido de ganar y empiezan a funcionar como tú dices, el Vinicius que no funciona, de repente funciona en ese partido. Necesita ese plus extra y además toca por... Porque llevamos tres partidos, hay dos victorias atléticas, hay una victoria madridista, pues toca ahora la victoria madridista para equilibrar la balanza. Pero siempre digo que gane el mejor. Yo lo que quiero de verdad es que gane el mejor. Y ojalá el mejor sea el Madrid. Y suele ser el Madrid. Pero de verdad que lo que me... O sea, no siempre... O sea, a veces realmente no gana el que más méritos hizo, pero... Pero bueno, también es deporte. También es deporte. También es deporte. Es verdad. Si tengo suerte... No siempre gana el que fue mejor durante el partido, sino el que supo aprovechar su suerte. Si tengo suerte y no ha habido injusticia, pues que caiga de mi mano. Exacto. Yo soy de la opinión. Yo soy de la opinión. Por lo menos que no haya injusticia. Si ya nos han puesto a Sánchez Martínez de árbitro, que ya es un mensaje como de este es uno de los árbitros que señala el Madrid, pues mira, este te pongo, ¿no? Y eso empieza ya por ahí. Espero que... Yo creo... Mientras sea por justicia, o sea, como te digo, yo sinceramente creo que los tres partidos que llevamos han tenido los ganadores que mereció el partido. El primer partido en el otro campo lo ganó el que fue mejor equipo. El partido de la Supercopa lo ganó el que fue mejor equipo. Y el partido de la Copa del Rey, que con mucha gente desde el Madrid se quejó y que no sé qué y que no sé cuántos, yo sinceramente creo que ahí el Atlético jugó suerte. Fue merecido nuestro. Y fue victoria también merecida. No tengo nada que objetarle a pesar de todo lo que mucha gente pueda decir. Y por eso te digo que siga esa tónica. Que gane el que mereció ganar. Va a ser disputado el partido. Si hay una victoria va a ser por un gol escaso, va a ser disputado. Pero por lo disputado como les entre el ataque a Carlo Ancelotti y a Simeone en el minuto 75-80 y no esté resuelto igual acaba en empate. Porque los dos dan la cara en rueda de prensa genial. Y más el nuestro. Sí, sí. Más el nuestro. Pues ser un empate en el Bernabéu es más mérito para vosotros que para nosotros. No creo que Carleto saliese con muy buena cara de un empate el domingo. No soy sincero. Sí, pero los puntos y la tabla dirían que sigue siendo el máximo candidato. Aurelio, un placer y muchas gracias. Un gustazo de verdad, Sabas. Muy agradecido de que nos regales porque es a toda la audiencia. No solo es la charla conmigo que ya podríamos tenerla tranquilamente por WhatsApp sino que la compartimos y se la regalas también a mi audiencia. que veáis que de verdad sigue habiendo sensatez también en la otra orilla que se puede tener una charla amistosa y súper interesante cuando hablas con gente de nivel y que hay gente de nivel en todos los patios y realmente creo que Sabas es uno de los mejores ejemplos. No sé si tienes algún mensaje en particular para mi audiencia que yo me pregunto de ser el blog más madridista de todo el internet y por tanto tengo un mensaje parece estándar y tú dices también como la salvedad también hay gente sensata enfrente por cómo son las aficiones yo también te digo también hay buena gente merengue. Pues nos vamos a quedar con eso os agradezco a todos los que hayáis llegado hasta aquí espero que hayáis disfrutado la charla si os ha gustado por supuesto dadle like compartidla en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo chao a la Madrid chao a un paleti